El sistema inmune o inmunológico es una red de órganos, tejidos y células interconectadas que tienen por misión protegernos ante agentes externos. Por esta razón es de vital importancia fortalecerlo para combatir nuevas infecciones y variantes relacionadas con el coronavirus. Los invito a ver la siguiente entrevista. Doctor en casa me encuentro ya junto al doctor Rodrigo Vázquez, él es gastroenterólogo y especialista en nutrición pediátrica. Muchísimas gracias doctor por estar junto a nosotros en tierras tan lejanas porque usted es mexicano, está en Madrid ahora. Buena combinación de continentes, pero feliz de tener en el programa. Muchas gracias por la invitación, el placer es para mí. Rodrigo, fíjate que queremos abordar el tema de los probióticos que es tan interesante, hablar de la microbiota intestinal y vincular esto con lo que es nuestro sistema inmune. Más en un tiempo, Rodrigo, donde las personas están más acostumbradas a hablar de esto producto de la pandemia. Ya se ha hecho muy frecuente, así como el lado de mano, la mascarilla, ¿no es cierto? El sistema inmune ha cobrado mucha relevancia. Que nos puedas ayudar a entender un poquito esta vinculación. Sí, claro. Yo, en efecto, como bien lo mencionas, creo que todo mundo hemos estado en contacto con esta terminología de lo que es el sistema inmunológico o sistema inmune. En realidad el sistema inmune o inmunológico, cualquiera de los dos términos es correcto, se refiere a la forma en cómo nuestro cuerpo tiene la capacidad de identificar un agente extraño, que en este caso son los virus, las bacterias o algún otro microorganismo que pudiera causarnos algún problema, alguna enfermedad, ¿vale? Esa es la capacidad que tiene el sistema inmunológico. ¿Qué relación tiene entonces esto con el uso de probióticos y toda esta situación? Bueno, pues todo va porque el sistema inmunológico se constituye a partir de las células del sistema inmune. Y estas células, más del 80%, están a lo largo de todo nuestro tracto gastrointestinal. Es decir, desde la boca, la faringe, lo que es la parte detrás de la garganta, el estómago, pero sobre todo los intestinos, están llenos, repletos de una gran cantidad de células inmunológicas, células de defensa. Y estas células de defensa, a su vez, están en comunicación con lo que se conoce como microbiota intestinal. Es lo que la gente anteriormente conocía o conoce como flora intestinal. Pero la verdad es que el nombre correcto es microbiota. ¿Por qué microbiota y no flora? Porque flora, pues suena como a flor, suena como a planta. Y la verdad es que no tenemos plantas creciendo dentro de nuestro cuerpo. Pero sí hay una gran cantidad de microorganismos que constituyen esta microbiota. Esos microorganismos son también bacterias, también virus, también hongos, pero que tienen una peculiaridad. Son buenos o tienen efectos benéficos para nuestro cuerpo. Por lo tanto, si yo tengo estas bacterias, estos virus, estos hongos que son buenos para mi cuerpo y los tengo comunicándose de forma adecuada con las células del sistema inmunológico, es decir, tienen una buena plática y a su vez estas mismas células de la microbiota le enseñan como que entrenan a las células del sistema inmunológico cómo deberían de atacar ante posibles patógenos o posibles microorganismos que nos puedan causar daño, pues tengo altas probabilidades de que mi cuerpo, de que mi sistema inmunológico funcione bien. Por eso, el tener una buena microbiota favorece que yo pueda tener un adecuado sistema inmunológico y por lo tanto una buena respuesta, eventualmente ante cualquier infección que se pudiera llegar a presentar. Correcto. Ahora, esta microbiota se puede ver alterada por distintos factores, ¿no? ¿Cuáles serían los factores que pueden llegar a afectar esta microbiota desde la alimentación, distintos hábitos? ¿Cómo, para que las personas entiendan ahí en sus casas, cómo se puede afectar? Claro, en general es lo que se ha llamado el estilo de vida. Pero sin duda alguna, del estilo de vida, uno de los factores que más afectan tiene que ver con la alimentación, lo que nosotros estemos consumiendo. ¿Por qué? Porque mucho de lo que nosotros consumamos, de lo que nosotros nos alimentemos, parte de eso, principalmente lo que son las fibras dietéticas que se encuentran en las verduras, en las frutas, en algunos cereales de grano entero, son el alimento principal de esa microbiota. ¿Me explico? Entonces, si tú le das de comer lo que esa microbiota necesita, lo que le gusta, ¿no? Que son esa fibra dietaria, favoreces que esa microbiota esté bien alimentada y por lo tanto esté contenta y realice sus funciones de capacitación del sistema inmunológico dentro de muchas otras funciones que tiene, y por lo tanto puedan llevar a cabo bien sus funciones. Pero la alimentación no es lo único. De verdad está bien demostrado que hidratarse, tomar agua en buena cantidad es algo bueno para esa microbiota. El no desvelarse, el no tomar alcohol en grandes cantidades, poquito podría llegar a ser una buena indicación, pero la verdad es que lo mejor es no tomar alcohol, no fumar, no estresarse, todo ese tipo de estilo de vida, un estilo de vida saludable, sobre todo hacer una buena cantidad de ejercicio, puede llegar a tener efectos muy benéficos para esa microbiota. Correcto. Ahora, pensando derechamente en los probióticos, hablabas tú, Rodrigo, de la fibra dietaria, ¿no es cierto?, que está asociado al concepto de prebiótico, pero pensando ahora en los probióticos, la necesidad del consumo de probióticos, ¿cómo lo ves tú justamente pensando en este enfoque de nuestro sistema inmune? La verdad es que derivado de que tenemos, se oye muy bonito y muy ideal el hecho de tener un estilo de vida saludable, llevar a cabo toda esta serie de funciones, las cuales evidentemente nos ayudarían a tener esa buena microbiota. Los probióticos en algunas ocasiones sí tienen una indicación para prevenir estados en los cuales la microbiota podría verse alterada, o bien incluso para tratar algunas entidades, algunos padecimientos, en los cuales sabemos que la microbiota se puede llegar a alterar. Entonces, el consumo de probióticos que finalmente tiene el objetivo de ir a modificar la microbiota y eventualmente algunas de esas cepas probióticas, porque no todas, y eso es muy importante, no todas las cepas probióticas pueden llegar a alcanzar a tener un efecto modificador del sistema inmunológico. Es decir, no podemos generalizar que todos los probióticos sirven para todo. Algunos de ellos pueden tener efectos preventivos o terapéuticos, es decir, que nos ayuden para tratar ciertos padecimientos o enfermedades. Correcto. Esto, cuando hablamos del sistema inmune, y de estos conceptos que tú nos has dado de la microbiota, cobra relevancia también dependiendo del segmento etario en que te encuentras. Obviamente, los segmentos más en punta de la población, los niños muy pequeños, las guaguas, ¿no es cierto?, o los adultos mayores, están siempre más expuestos a ciertos problemas. Uno, porque el sistema inmune es muy inmaduro. Dos, porque el sistema inmune está muy deprimido, y deprimido a lo mejor también concomitante con otras comorbilidades, otras enfermedades. Entonces, también la indicación de los probióticos cobra relevancia en algunos sectores, segmentos etarios de la población, ¿no? Completamente como lo acabas de mencionar, sobre todo en los primeros años de la vida, en los cuales todavía ese sistema inmunológico está en proceso de capacitación, sobre todo incluso en los primeros meses de vida extrauterina, es decir, de recién nacido, en los cuales su sistema inmunológico apenas se está desarrollando, y sobre todo cuando existen factores que pueden asociarse a que esa microbiota que está empezándose a generar o establecerse, no se da de la mejor forma. Por ejemplo, un niño que nace por cesárea, que no nació por vía vacinal, tiene mayor riesgo de tener una microbiota que potencialmente pudiera estar alterada, y ser el terreno fértil, el lugar más propicio para que una gran cantidad de padecimientos, o incluso algunas enfermedades pudieran desarrollarse. Es por eso que en ese grupo de pacientes es donde los probióticos cobran una importancia real para ayudar. Vamos, no es un efecto del 100%, pero sobre todo ayuda a disminuir el riesgo de que se presenten padecimientos y enfermedades. Sí. Importante entonces, estimado Rodrigo, toda la plataforma de esto, lo básico de esto es lo que tú señalabas, una alimentación rica en frutas y verduras, el hacer ejercicio y mantenernos activos, ¿no es cierto?, el hacer actividad física es súper importante, y el alejar de nosotros aquellos hábitos que son dañinos, como tú señalabas bien, el tema del cigarro, el tabaco, y el consumo muy, muy racional, ordenado del alcohol, porque claramente entendemos que genera problemas. Y los probióticos que llegaron para quedarse, porque hoy día esto tiene muchísimos años atrás, pero hoy en el mundo se conoce cada vez más de los probióticos, hay más estudios científicos, hoy día en el mercado marcas de laboratorios muy buenas que están hoy día cerca a la gente, así que a entender todos estos consejos que hoy día nos diste Rodrigo. Sí, así es, un punto importante que es, o sea, que es muy importante que la gente sepa, es que en la medida de lo posible, pidas asesorías sobre cuál sería el probiótico, la cepa probiótica, que tú necesitarías, dependiendo, o que tu hijo necesitaría, dependiendo de cuál es el objetivo que estemos buscando, por lo tanto, un profesional de la salud, un médico que esté capacitado en el tema, será tu mejor aliado para ayudarte a seleccionar esa mejor cepa probiótica. Correcto. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Vázquez, por estar hoy día con nosotros, por darnos un tiempo en su agenda, imagino estar muy, muy ocupado por allá, espero tenerlo en un próximo programa, doctor en casa, y agradecido, agradecido que estés con nosotros. Claro que sí, con todo gusto. Los probióticos son un gran aliado a la hora de fortalecer el sistema inmune, por ello es de gran importancia incluirlos en nuestra alimentación, si usted quiere ver este segmento nuevamente, lo puede hacer por supuesto en nuestro canal de YouTube, y también en nuestra página web, www.mundodec.com Hacemos una pausa, estamos junto a ustedes. Salud Digestiva fue presentado por BioGaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!